Curiosidades de Scoop Scoop es la más reciente película animada quien nos trae de vuelta a la pandilla de Scooby-Doo para embarcarse en un nuevo misterio, que además pretende iniciar un nuevo universo cinematográfico, ya que Shaggy y Scooby-Doo, junto con sus amigos Fred, Daphne y Pilma, unirán sus fuerzas con otros héroes del universo Hanna-Berbera para salvar al mundo de Pierre Nodoyuna y sus maquinaciones. Ahora sin más, comenzamos. Número 1 La película inicialmente se programó para estrenarse en los cines en la misma fecha, pero el estreno en salas presenciales se canceló en respuesta a la pandemia por COVID-19, así que fue lanzado digitalmente. Número 2 A pesar de recibir críticas mixtas de los expertos en cine, encabezó la lista de alquileres digitales en su primer fin de semana. Número 3 La película cuenta con la aparición de personajes clásicos de Hanna-Berbera, Fabulman y su perro Dinamita, el Capitán Cavernícola, Pierre Nodoyuna y su fiel perro Patán. Número 4 La película hace hincapié entre la amistad de un perro y su amo. Esto no solo lo vemos reflejado a través de Shaggy y Scooby, sino también con Fabulman y Dinamita. Y Nodoyuna y Patán. Número 5 La escena donde Fabulman se enfrenta contra Capitán Cavernícola hace referencia a la escena del estadio en Star Wars Episodio II, El Ataque de los Clones. Número 6 Al principio de la cinta, en la escena donde Shaggy y Scooby se conocen, se puede notar lo que parece ser una pareja de lesbianas. Número 7 La película está ambientada en la actualidad, por eso es que los personajes hacen referencia a Netflix, Funko Pops, Ikea, YouTube e Instagram. Número 8 En la escena donde Scooby y Shaggy van a los bolos, la forma en la que Scooby saca su bola es muy similar a la forma en la que lo hace Jesús de la cinta Gran Lubovsky. Número 9 En la película hay un montaje que hace referencia a la serie original de Scooby-Doo, donde podemos apreciar varios monstruos de la serie clásica. Número 10 En los créditos vemos a varios personajes del universo Hanna-Bárbara como Robotina, Mandy Bulleen, la hormiga atómica y Frankenstein Jr. Esto nos indica que esta película es el inicio de un nuevo universo cinematográfico con dichos personajes. Número 11 Simon Cowell, un reconocido juez de programas de talentos, tiene un cameo en la película, y de paso, hace referencia a la horrible y traumática película de Cats. Número 12 Durante la paliza y el Capitán Cavernícola le da fabulmán, este hace una referencia a Gladiador diciendo la frase ¿No los entretiene? Y bien, estas fueron algunas curiosidades de Scoob. Se siente tan bien volver a hacer curiosidades de un reciente estreno. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Tampoco olviden comentar qué les pareció la película, y qué les parece la idea de crear un nuevo universo cinematográfico de Hanna-Bárbara. Recuerden también seguirnos en Facebook e Instagram, los links están en la descripción. Sin más, nosotros nos despedimos. Esto fue Stronger Geeks, no olviden lavarse las manos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!